Música Muy buenas chavolillos y chavolillas, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Y bueno pues, en el último episodio hicimos el desafío de Hades Que fue complicado, espérate por aquí no es Que fue complicado, teníamos que... Bueno, complicado no era, pero no sabíamos que teníamos que hacer Y al final teníamos que coger los centauros estos Matarlos dentro de dos círculos que había, había dos círculos No había solo uno, que yo pensaba que había uno, pero no, había dos círculos Ah, su puta madre que me ha asustado, me cago mucho muerto Joder, yo, que coño hago de aquí Joder, bueno, lo que estaba diciendo Y después teníamos que meternos en un laberinto Teníamos que matar a todos los bichos del laberinto Vamos, es bastante jodido Vale, tengo que coger por en medio A ver Espérate, vale, aquí se cae, ¿no? Llego saltando, llego saltando hasta allí No sé si llegaré saltando hasta allí Voy a intentarlo No habrá nada por las paredes, ¿no? Vale, cuando caiga la de en medio salto Vale, llego, 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 vale Uf, 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 uf Esto va a ser chungo ¿Qué quiero? Quiero, quiero abrir, quiero abrir eso, tío Quiero abrir eso Ahora, ahora, venga, vamos No, tío, no puedo, no puedo ¿Por qué coño no se ha abierto, tío? Hostia, ¿qué me ha dado? Hostia, me ha dado ese y me van a dar toda Me van a dar toda ya Ya me dan toda Uf, tío No, 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 no No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo Estoy muerto Vamos, 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 vamos Kratos, 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 Kratos Pero no hay nada, tío No hay nada ¿En serio? Espero, espero que ¿Qué va? Fatal Hemos empezado ya muriendo Todos los capítulos empezamos muriendo Yo no me lo explico Pero todos los capítulos empezamos muriendo Ahora sin que nada Bueno, mira Voy a tirar para adelante ya Porque es que No No sé yo si va a haber algo O no en las puertas A lo mejor cuando llegue Cuando llegue delante del todo Se para o algo las bolas No sé, tío Hostia, pero es que aquí empieza a ser más chungo, ¿no? Porque Como que vienen más seguidas, ¿no? Vale, 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 vale Vale Mira, voy a pasar de las puertas Porque si no me voy a tirar ahí toda la vida Hostia, mierda Acérdate que no Vale Aquí sale otro Ah, no le he dado, tío Mierda Bueno, estos son de los Estos son más flojillos De los que estamos acostumbrados Que son los amarillos esos Los que tienen la armadura amarilla Vale Esto es Una pluma Bueno, venga Nos aumenta la magia, ¿vale? Estupendo Vamos, nos aumentamos la La vida recientemente Así que tampoco pasa nada Vale ¿Esto qué es? Ocho llevan Ocho llevan a la muerte Uno a la salida ¿La encontrarás antes De que te consuman las llamas de Hades? Ocho llevan a la muerte Uno a la salida Patos verdes Tres aquí Esto es el frileal Sucio de los dioses Vale Ocho llevan a la muerte Y uno a la salida No sé Un acertijo Pero yo Eso sigo mal Ah, vale Puede que las puertas, ¿no? Son las puertas Creo Creo que sí Que son las puertas Ocho llevan a la muerte Y una a la salida Joder Buah Pues vamos a tirar aquí Media vida Para encontrar la que lleva La que lleva a la salida ¿No? Esta es Esta es Tío, esta es Bien Vale, 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 vale Uf Ha costado un poquillo Encontrarla Pero bueno Poco a poco Y esto, tío Y sin Minotauro ¿Qué coño es ahora? Joder ¿Qué coño son estos bichos ahora, tío? ¿Tienen un solo cuerno? Ah, no Tienen tres cuernos Vale Estos son mutantes Son los X-Men De los Minotauros Joder 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 Que paliza, tío No Cúbrete Cúbrete Yo no sé si esto será mucho más difícil Que los otros Pero Bueno Haciendo esto Tampoco creo yo Que nos cueste mucho Es verdad Que teníamos la nueva habilidad No me había acordado Esta habilidad Que es muy cheta A ver si Que va, tío Pero es que Ni se inmuta, tío Es que Me cago en la puta Madre mía Es que ni Ni se coscan, macho Joder A ese sí le he dado bien No, sí Son más duros Estos son más duros Que los normales Yo creo que sí La verdad es que sí Son más duros los normales No quiero usar la magia Porque Igual vienen ahora más bichos Tío, pero es que son durísimos Se mueren ni Vamos Que va, tío Que va, que va, que va Que va, que va Bien, hombre Bien Se ha muerto uno Se ha muerto uno Pero ahora no puedo cogerlo ¿A qué no? Que chungo, tío Vamos, los minotauros más chungos Que me he encontrado yo Bueno, por lo menos Nos ha dado bastante vida No, pero espérate Que todavía no me había cargado No me había cargado Todavía el otro, tío No se lo quería lanzar ese Pero bueno Cógelo Ahí Al minotauro Ahí De puta madre Cógelo Pero coge el minotauro, tío Mira, tío Ahora va a empezar Ya va a empezar Ya va a empezar con la tontería Mire, mire, mire ¿Usted cree que esto es normal? Joder Vale Ok Vale Por fin No me jodas Tío Te meto ya con la magia Porque Pero es que No se cosca, tío Le he metido antes con la magia Y ni se ha coscado Al cabrón Y no No se muere Ni con cuatro veces Que le tiro la La furia de Poseidón Esa Madre mía Esto Se han pasado chetando Los bichos estos, eh No se muere el cabrón Ahora Bien Por fin Cógelo No, tío No empieces, por favor Por favor Cógelo No, no, por favor Por favor, tío Cógelo Con lo que más quieras Ya, cógelo No No, no lo coge, tío No lo coge No lo coge No sé qué le pasa, tío Bien De verdad Yo no sé Si es el juego Que se buguea No lo tengo ni idea, tío Porque me jarto al círculo Y ni manera Vamos, no hay manera ninguna De cogerlo Vamos, casi muero por eso Porque Cuesta la vida cogerlo Vamos Es por aquí, ¿no? Yo creo que es por aquí Es por aquí, seguro Porque si Saber tu hacer camino Al Al Matar a los Bichos Es porque Por aquí no tiene que ser Vale Bueno, se le ha quedado vivo Aquí no hay nada ¿Qué coño hay aquí, tío? ¿Para qué he subido aquí, para nada? Vaya mierda, tío Espérate Ahí he visto algo Ah, bueno El cofre abierto Pues nada Se ve que no había nada Bueno, vamos a subir aquí La La Ira de Posidón Vale Que va poquito para subirla Dice Nivel 2 Nuevas habilidades Área de mayor daño Más poder Pulsando rápido Es verdad que Se podía pulsar rápido Círculo Para incrementar el daño Imagino O aumentar la duración O algo Joder Pues no me había acordado de eso No me había acordado de eso Menos mal que Que me lo han dicho Eso también nos lo dio En el último En la última mejora Que le hicimos O no No sé No, sí Claro, es que Creo que lo mejoré Y luego me matarían Y no lo he volvido a mejorar Claro, está en nivel 2, coño Estoy fatal Se me olvidan las cosas Y después Sí, porque ya lo mejoré Ya lo mejoré, claro ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿He dado toda la vuelta? Estoy loquísimo Estoy loquísimo Hoy no sé qué Qué he desayunado Pero estoy muy mal Galletas de marihuana No, hombre, coño Yo soy un chico sano Muérete, coño Joder, pero Tío Vale, estas cosas no me gustan nada Joder Me rajan Sí o sí, macho A ese que le den por culo El que viene por atrás Que le den por culo Vale Vamos bien, vamos bien Nos van dando vida Vale Bueno, este nos ha resultado Bastante fácil A ver si Uy, por puta Solo queda este Ahí está Vale, ¿cómo me suelto de aquí? A la X, ¿no? No, vale Joder, más bicho Cómo no Pero cúbrete, hijo Cúbrete Hostia, que me ha cogido Antes de hacer el ataque Cabrón A tomar por culo a todo el mundo Es una bestialidad el ataque este Que va, no me da tiempo Pero tarda mucho en hacerse, tío Es lo malo que tiene Pero por lo demás Es la hostia Hostia, que vienen centauros Centauros, hostia Y minotauros De los cochos, tío ¿En serio? Bueno, llegó la hora de usar aquí La ira de los dioses esta, ¿no? Porque para estos minotauros me va a hacer falta Porque es que duran mucho Y paso de tardar tanto tiempo ¿Están muertos ya? Ah, no Mierda Joder, aún así no se han muerto, tío Vale, círculo, círculo, círculo Círculo Hostia Qué guapo, tío Esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa ¿Vienen más minotauros? ¿Va, en serio? Ah, no, no Vienen más minotauros Vale Son bichos normales Vale, sí, sí Vienen más minotauros Vamos a hacerle Aquí magia Guapa Vamos a coger aquí magia Y lo reventamos con magia Vamos Porque si no me llevo aquí La vida en matarlo Tardo un montón en matarlo, tío Que va Ni con magia, tío Es que no lo reventamos ni con magia Qué va, tío Joder Párate un poquito, cojones Párate un poquito Que va tú muy motivado, ¿eh? No me dejas ni terminar el combo Cabrón Vale, bien Cógelo Por favor, no vaya a empezar No empieces No empieces, tío Mira, pero Pero por qué ¿Por qué pasa esto? No lo entiendo No puedo Ahora Es rarísimo, tío Es rarísimo Y solo me pasa con los minotauros, ¿eh? Es que Es una cosa muy rara Va Una escalerita Cabe por aquí ¿Esto qué? ¿Es un laberinto o qué? Espérate Que por aquí había otro camino O no O me he liado Sí, sí, aquí Ah, pero no hay nada ¿Tú qué es aquí? Tengo ya aquí Argatico Molestando ¿Qué te gusta chupar cámara, cabrón? Mire Ya está Ya está, ya está otra vez Hace quieto Ojo A ver Eh, eh, eh Pues eh Eh, por medio Por favor Eche tu un lado Tiene que curiosear todo, ¿eh? Vale Eh Se ve que es por aquí Voy a investigar un poquillo más por otro lado No, chavales Que he tenido que echar Al Argatico Que me había tirado hasta el micro Es muy malo Bueno, mala Qué gata Vale Hostia Aquí hay que saltar, ¿no? Mierda Mierda, mierda, mierda Estoy muerto 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 Se ha caído en el peor momento Claro, es que Es usted muy oportuno, ¿eh? Es usted muy oportuno Y muy cabrón Vamos Monazo A ver Que por aquí No hay nada Por nada Siempre que pueda evitar saltar Lo evito Pero aquí tampoco hay nada Joder Sepa que me hace venir para acá, tío Uy Que me pincho Ahí Vale Hostia, pero tío ¿Por dónde cojo yo aquí? ¿Para acá? O tampoco hay nada Sí, sí Ahí hay Hay un cofre Ahí Joder No te caigas Coño Vale Una pluma No, quiero plumas Quiero ojos Ojos de gorgona Por favor Te lo pido, por favor Quiero un ojito de gorgona Que pesadita las cuchillas, macho Vale Aquí tiene que haber No, no Esto no es un ojo de gorgona, tío Esto es Orbe rojo, tío Quiero un ojo Coño Vale Uf Aquí tengo que saltar más veces Tío Vale, yo no hay nada Vale Oye Espérate Si no es por aquí Si no es por aquí, tío Entonces ¿Por dónde es? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando, tío? Ah, bueno Vale Ha sido Ha sido punto de control Menos mal Menos mal Porque si no Me iba a cagar ya Y... En todo Si es que estoy ciego, macho Si es que hay aquí un tablón Sin cuchilla ni nada La sube, Kratos Ahí Y una escalerita aquí Y estoy ciego, tío Casi el sonidito ese, tío Ah, vale Tengo que saltar Vale Ok Bueno, al menos Por lo menos aquí ya no hay cuchilla Podemos ir un poquillo más Tranquilo No te caigas Joder Para ir por aquí Hay que tener un par de huevos, ¿eh? Porque... Da un poco de miedito Vale Aquí un ojo de gargona ¿Verdad? He venido hasta aquí Pa' orbes, tío Vaya mierda Vale Nos tiramos por la cuerdecilla esta Ué Ah Ahí Cierra la clarilla Perfecto ¿Qué es esto? Ah, vale Que es como... Ah, esa es la puerta ¿Qué pasa? Hostia, ¿qué hay ahí? Uy Uy, qué bicharraco nos va a venir ahora Madre mía, verás 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 todo el bicharraco Joder No me lo quiero ni imaginar Ahí va a venir un jefazo o algo, ¿eh? No, voy a coger la magia ¿Aquí qué hay? Pues por aquí Anillos de pandora No, no, no es por aquí No Por aquí Ya hemos venido Vale Vale, aquí está la puerta De esa Totochaca, ¿no? Bueno, vamos a guardar partida Porque Nos van a fundir aquí Seguro Seguro que nos revientan El bicho ese Ah, sabe qué bicho es Ah, sabe Hombre, ya es hora de que venga un jefe Ya es hora, porque vamos Estoy ya un poco Desde la hidra Creo que no nos viene un jefe Desde la puta hidra, tío Tío ¿No nos rompe o qué? ¿Me tendré que acercar? ¿Me meterá la hostia o qué? Su puta madre ¿Esto qué es? Pero es que el Kratos está relajado, eh Está relajado el Kratos, tío Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hace, tío Bueno, me puedo cubrir Eso es bueno Vamos a verlo No entiendo No entiendo qué tengo que hacer La verdad Bueno, por lo menos me dan vida Uh, cómo ha quitado eso, eh Cosquilla no ha hecho Cosquilla no ha hecho Joder, tío Madre mía No me puedo acercar, eh Le déjeme con 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 la magia Porque es que Si no Es que Me voy a fundir la magia ya Y le quito toda la vida que pueda Vale Bien, ok Ahora No, cógelo, pero Tío De verdad me vas a hacer Me vas a hacer esto con Con un jefe También Por favor Vale Círculo Hostia, no Que esto es con el joystick No me jodas Hostia, pero con que yo hiciera Madre mía Venga, ve, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que no me acuerdo con que yo hiciera, tío Creo que con Con el derecho Me parece A ver No, es con el Es con el izquierdo Si le di antes con el izquierdo No iba Uy, tío Vaya putada Otro intento más A ver Es con el derecho Parece que es con el derecho Vale Ok Vale 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 Tío, que chungo esto, tío Uf Vale Ahí Toma, hostia Lebrón Tío Espera Que puedo subir por aquí Te había investigado un poquillo aquí A ver Si hago esto Si hago esto ¿Qué pasa? Hostia Vale, 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 vale Vale, tío Que había que hacerle eso, tío Uf Que hostia me ha dado Que cabrón Que cabrón Pero me dejas bajar o no me dejas bajar Que quiero pelear contigo ahí Bien Bien, hombre Bien, hombre Uuuh Que se ha vuelto loco perdido Que se ha vuelto loco perdido, tío Me cago en la puta Vaya hostia, mete Revíntalo, revíntalo, revíntalo Revíntalo Rayajo Dale ahí Con los rayos Dale con los rayos ahí Venga Ahora, ahora Ahora Vale Ahora hay que hacerle otra vez eso Vale Vale, vale, vale Vale Vale, entonces Entonces es fácil Entonces no Esto es lo más complicado que hay En el En el boss Porque Lo demás es facilillo Vale Y tampoco es que sea complicado Complicado Vale, ya tenemos la furia La furia esta de los dioses La ira de los dioses Como se llame Venga Vamos Kratos, tira de ahí Tira, 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 tira Vamos Ahí Dale ahí Toma, cabrón Ah, le vamos destrozando La armadura, ¿no? Bien, 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 bien Tía Qué cabrón Qué mamón es el bicho, tío Pegarle así, tío No puedo No puedo, no puedo hacerle No puedo hacerle el ataque fuerte Vale, ahí le he dado Le he dado un ataque medio fuerte A ver si puedo pegarle con la magia Vale, sí Tío, se ha vuelto todo loco Perdió otra vez Me cago en la puta, tío Está loquísimo el bicho este Hostia, que me ha dado Espérate que le Que le meto con lo Con la ira esta Ah, que ahora Ahora ya consiste en Destrozarle entero ¿No? Vale Ahora parece que ya le tenemos que quitar Vida Simplemente, ¿no? Ya es quitarle vida Al bicho Ok, vale Bueno, simplemente Vale Hostia, pues Cuesta bajar en la vida, ¿eh? Cuesta Te imagino que nos pondrá Para que le demos al círculo O algo Para quitarle más vida Del tirón Vale Ah, hostia, tío Qué cabrón Qué cabrón el bicho No, que no quería hacer eso, tío No, que al final muero Al final muero Voy a morir Tío, que se ha vuelto Loquísimo otra vez, tío Tío, que no sé Cómo cubrirme de eso Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, bien Lo esquivo bien Pero es que no he podido usar apenas bien la La furia de los dioses Mierda La he cagado ahí, tío Vale, bien Venga, vamos Aguantamos Vale, bien, bien, bien Qué pasa, qué pasa Se ha quedado tonto Se ha quedado tonto Hostia Vale, vale, vale Tenemos que dar con el tronco ese Rápido, rápido, rápido Hostia, que lo consigo Que lo consigo Que lo consigo Que lo consigo Que muere, que muere Ahí, cabrón Madre mía No tenéis ni idea de lo que me ha costado el bicho este No tenéis ni idea No tenéis ni idea de lo que me ha costado Vamos, es que Es que Es que vamos Es que he tenido que Parar y todo De jugar, eh Un ratillo Porque También porque era la hora de almorzar, ¿vale? Pero Pero que vamos Que Que me ha matado un montón de veces Increíble, vamos Y yo diciendo que era fácil Y fácil una mierda Fácil Es fácil hasta que llegas a la parte final Que la parte final ya es mortada, vamos Te pegas unas hostias inhumanas Madre mía Tú ya has saturado Esto qué Vale, vamos Para guardar Partida Bueno, unos cofrecitos Por aquí Uf Que alivio siente uno Cuando se pasa algo Que Que vamos Que le ha costado la vida, vamos Que vamos Me he llevado un buen rato Intentándolo y nada Y Bueno Pues he hecho un descansito Y me lo paso a la primera Después del descansito Después del descansito Mi segundo y último hijo Ha seguido su A su hermano A los Campos Elíseos En mi corazón Sé que debo continuar El trabajo de los dioses Pero su precio Ha sido alto Y al fin Mi alma empieza a dudar Pato verde 3 Vale Bueno, aquí parece que hay Otro hijo ¿No? Del Del pato ese Y otra cabeza ¿No? Imagino, sí Otra cabeza Venga Arráncale la cabeza Ahí Dale fuerte Ahí Bien Cabeza del hijo Del arquitecto Parece Parece que tiene Varios Varios hijos ¿No? El El pato ¿No? El patito Bueno Vamos para atrás Pues eso creo Que hay que ir para atrás No sé Tampoco estoy seguro Ahí hay un borde Cosa mía No, no puedo saltar No No puedo saltar Bueno Pues no sé No sé si esto Era muy lejos El camino A donde hay que poner La piedra Esta La La cabeza Ah Mira Vale Vale Estupendo Ah Pues Hay Recordé Que En el sitio Este donde Seis Espérate Un momento Ahora lo digo Gran Hades Tu avance es impresionante Kratos Pero tus habilidades No te van a llegar A tu meta final Te ofrezco Las mismísimas Almas de Hades Las almas De los muertos Están listas Para pelear A tu lado Toma este arma Kratos Toma este poder Y usa Para derrotar A tus enemigos Toma ya Chaval Eh Para arriba Vale Vale Es una habilidad nueva Vale Ahora tendremos Que demostrarla Como siempre El único Que nos pidió Que demostrásemos La habilidad Era 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 Zeus Hostia Hostia Que chulo Chuu Está chetado Está chetado Eh Ah vamos Esto es una chetadura Madre mía Joder Ahí Ahí Solo que consume Un montón De Consume Muchísimo Muchísima magia Pero bueno Y cuando Está atacando Los espíritus Eso no De una mierda ¿Sabes? Tío pero ¿Por qué no se cubre? Y me matan Aquí Pero Pero ¿Tú te crees Esto tío? Qué muerte Más tonta La de ahora Ven para acá Ven para acá Que te voy a partir Por la mitad Cabrón Ahí Qué feo Qué feo Qué feo El cabrón De la de Macho Va a salir Ahí Me ha asustado Bueno No nos hace falta Eso ahora Pero bueno Parece que no vamos A volver por aquí Así que bueno Vamos a darle Vamos a cogerlo Nos quedó un poquillo Ahí Así que bueno Vale Para abajo Ahora no habrá caza Aquí Puzzle Y nada de eso Porque no tengo Mucha gana De puzzle Ahora Después de haberme Llevado Yo qué sé Cuánto tiempo Matando al minotauro Ese No tengo yo Gana de pensar Estoy ya Saturado Y porque me tomo Un descansito Si no Es que le he dicho De todo Allá al minotauro Le he dicho De todo Hostia Que hay debajo Ah mira Ahí hay que poner La calavera Sí Vale 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 Ahora sí Ah mira Amigo Para eso era El láser Ese Torral Vale Hombre Vale Vamos a hacer Una cosilla Aquí un momentillo Que Vamos a coger El Esta era la entrada Ah Vale Esto 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 La palanca Estará por aquí Todavía Para lo de las musas Que os estaba diciendo Antes de que apareciera Hades Que había como un Grabado Donde había dos huecos Para poner a las musas Vale Mira Mira Aquí Aquí Esto Vale No Por aquí no es Vamos a mover la habitación Vale Aquí es Aquí es Y ahí están Los dos huecos Para las musas A ver Que hay ahí Si Ahí 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 Para esto era Para esto era Claro Es que lo recordé Recordé el grabado este Y digo Hostia Ya sepa que son las musas Vale Hostia Que hay aquí Tío Te voy a guardar partida Antes A ver si la vamos a liar Vale Aunque los dioses Ocultaron la caja de Pandora No carecen de compasión Usa las arenas mágicas Obsequio de los olímpicos Para aumentar La posibilidad De alcanzar tu objetivo Patos verdes 3 Aquí De estos jefes Le han subido De los dioses Vale ¿Y esto tío? Las arenas mágicas Te concede El don de la magia Que tus enemigos Huyan Ante el poder Que acabas de obtener Hostia No me jodas Pero Ah Pero esto Nada más que era Para aumentarte Pero me puedo aumentar También la vida Ahora Si, si puedo Creo que puedo Si Te concede El don de la salud Que tus enemigos Temblen ante la fuerza Que acabas de obtener Vale Ok Estupendo Y ahora El del medio Que no sepa que es Espérate que Salto en medio Vale Ceos Te concede El don De la experiencia Que tus talentos Superen Los límites De cualquier mortal O bestia Wow Ya pues menos mal Que he entrado aquí Si no Vamos Me pierdo Algo bastante importante En el juego Menos mal Menos mal Vale Pues guardamos Partida Vamos a mejorar Aquí algo ¿No? No sé que mejorar Si seguir mejorando La ira de Posidón O mejorar El ejército de Hades No Me voy a mejorar El ejército de Hades Parece más útil Parece más útil Así que bueno Voy a mejorar El ejército de Hades Vale Bueno Pues vamos a continuar Por donde íbamos Vale Esto imagino Que habrá que Alinearlo ¿No? Con Con la Con el láser Ese raro No Aquí no es Primero Lo primero que hace Es poner aquí Lo de Poner aquí La habitación Esa del láser Vale Es esta habitación Vale Ok Esta habitación Ah vale Ahora Si lo tengo alineado ¿No? Bueno 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 Espera Ahora tengo que Que alinear La sala Esta ¿No? Joder La que está cayendo Macho Faltaba esto Faltaba esto Faltaba esto De aquí Coño Que Estoy un poco Ciego Y no lo he visto A ver Ahora si Ahora si Están todas alineadas Ahora si Hombre Ahora si Hostia Ha hecho una cosa Rara Ahí los gráficos Bueno Puedo decir Puedo decir que Minotauro Ha sido la parte Del juego Que más me ha costado Hasta ahora La que más me ha costado Bien Bien Me ha costado 27 23 29 27 84 20 29 28 es el colega vale bueno, hemos abierto hemos hecho que una pedazo de torre se ponga a totoschar ya está y ahora se guarda ya está ya está ya no se puede usar más ok imagino que eso será ya el espero que sea ya digamos el tramo final ¿no? tu avance es impresionante Kratos pero ten cuidado cuando subas a los niveles superiores del templo no podrás regresar sin la caja de Pandora bueno pues eso que se ve que es el tramo final ya del templo de Pandora cuando Kratos ascendía por el gigantesco templo construido para guardar la caja de Pandora se dio cuenta de que era un monumento dedicado no solo a los dioses del Olimpo sino a la locura del mortal que lo diseñó había superado los niveles inferiores del templo de Pandora pero lo que esperaba ahí arriba pondría a prueba al más grande de los guerreros tenemos aquí narradoras según vamos avanzando en el juego nos va narrando ahí un poco todo dice la escritura en la estatua ha cambiado ahora se lee más cerca de los dioses y del premio busca en cada ruta para evitar los riscos idea bien hostia un fauno hostia yo que nada me ha empezado a llamar pecados hostia hostia que cabrón no veas no no quiero usar la magia porque sé que me van a venir más seguro si es que si es que es normal no me va a venir uno solo ni de coña vamos uno solo no me viene ni de coña eso no te lo crees ni tú bueno parece que que se pueden digamos controlar un poquillo aunque no no me dan la opción de darle al círculo no puedo hacerle un remate de eso así que tendrá que ser apuras hostia bueno fáciles sin complicación ninguna que es eso una arpía tío sea la hija puta Kratos había servido a los dioses el tiempo suficiente para saber que la arpía había sido enviada como advertencia un recordatorio de su antiguo maestro para que no olvidara la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo ¡Ares! el cielo se dividió en dos y surgió el dios de la guerra descendiendo del olimpo vio los rasgos de un dios en un simple mortal Ares salvaría a Kratos le convertiría en el guerrero perfecto su siervo en la tierra aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad mi vida es tuya Ares a partir de hoy cumpliré tu voluntad y su destino quedó sellado como prometió Ares rescató a su discípulo otorgándole el poder de un dios para destruir a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres en cuanto a Kratos una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra las espadas de Kaos forjadas en las nauseabundas profundidades de Hades una vez sujetas las cadenas permanecieron ahí unidas y fundidas con la carne como un miembro más del cuerpo del portador un recuerdo permanente de la promesa de Kratos a cambio el poder definitivo la ira de Ares explotó en su interior pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder un precio demasiado alto hasta para Kratos bestia miserable sea quien sirves vuelve con tu amo dile al dios de la guerra que ya no le pertenezco dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra encontraré la caja de Pandora y la usaré para verle temblar de miedo y caer ante mi vale pues muy bien bueno nos ha vuelto a explicar lo que nos explicó en otro vídeo ya pero bueno con unas escenas diferentes bueno pues vamos a guardar aquí bueno vamos a leer esto ya que estamos dice ante ti los riscos de la locura en mi pesar temo haber diseñado un laberinto sin salida si estoy en lo cierto que los crueles e implacables dioses te muestran el camino pato por destrés en un tiempo leal súbdito de los dioses bueno chavales pues nada pues eso vamos a ver aquí chavales que tampoco quiero que salga mucho más en verdad no sé cuánto va a durar el episodio este porque no llevo a la cuenta ya de las veces que me ha matado al minotauro y todo eso fatal así que nada chavales espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y nada suscribíos dame al like compartir vídeo pues todo sucede siempre venga chavales hasta luego